El tridente, el arco y la flecha, el hacha, la batalla en la que Ganesh perdió el colmillo. Si encontramos estos símbolos, encontraremos el colmillo. ¿Y eso es todo? No sé. Bienvenida al centro de Halevidu, el último paradero conocido del colmillo de Ganesh. No me gusta. A ti no te gusta nada. Gracias, me resbalo. Sabes que lo de cazar tesoros no es para alérgicos al peligro, ¿verdad? Ni lo de ser mercenario. ¿Vosotros? ¿Socios? Oh, la preciosidad. ¡Aquí dentro! ¡Qué agradable sorpresa! Si quieres el colmillo, necesitarás mi ayuda. ¿Una ladrona? Colecciono antigüedades. Un parásito que aprovecha nuestros problemas para engordar la cartera. ¿Eso es un no? Sonaba no. Debo reconocer que eres muy ingeniosa. Ibas a venderme, ¿verdad? Tu historia con Asaf te convertía en la opción evidente. Me mentiste a la cara. Vale, te seré franca. Te necesito. Y tú a mí si quieres el colmillo. Un leopardo no cambia sus manchas. No sabes nada sobre mí. Otra víctima de la guerra. ¡No! Otra víctima de la guerra.